Decía, cuando estás haciendo notas así, ¿cómo llevan los niños el tema de tener padres famosos y en el caso puntual tuyo? ¿Cómo llevan cuando salís del teatro, te tironean del pantalón los pibes? Papá, ¿cuándo nos vamos? ¿Te dicen qué onda? Con Romeo. No, ellos lo disfrutan. Es muy difícil decirles que no vengan porque por ellos estarían todo el día ahí en el teatro. Bueno, Olivia estaba desde la panza con Paula también, todo. El año pasado estuvo a punto de debutar Oli en una escena que la había armado, así que este año por ahí se va a animar. ¿Debitaría que sea actriz? Salir de escena con el micrófono. Y sí, sí, está... Si ella quiere y se anima, seguramente este sea el año. Y después se... Hubo una anécdota muy divertida hace un par de años que Oli teníamos que salir medio rápido y se hizo la dormida en el auto por las fotos y qué sé yo. Y después le quedó eso como diciendo, me tengo que hacer la dormida ahora para salir. Y digo, no, 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 no voy a salir, voy a sacar fotos. Ah, la usaste a la nena para no sacarte fotos. Pero no, ellos disfrutan. Diciste, hacerte la dormida así nos apuramos. Se durmió la chiquita, me tengo que ir. Quieren saber si este año vas a debutar en el teatro. Hola, hermosa. Sí, Pauli. Lo que es hermosa, no puedo creer lo grande que está. Está muy grande, Oli. Hola, Oli, ¿cómo andás? Una mini Paula. ¿Cómo anda, Olivia, bien? Bien. ¿Con ganas de aparecer en el escenario o no? Yo siempre te digo que los escandalones son... Que ahí tenés un perú. Te digo, antes de irte a dormir y le digo... Me robaron. No, no, no sé. Mi pobre nena. ¿Qué habla? ¿De qué está hablando? Oli, ¿te gustaría trabajar así en la tele, ser actriz, bailarina? ¿Qué te gusta, Oli? Ser actriz. Oli, ¿qué te gusta, Oli? Oli, ¿qué te gusta, Oli? Oli, ¿qué te gusta, Oli? Gracias.